Mi nombre es Cristina Pamela García Trasmonte, soy de Perú, vivo actualmente en Suyana y estudio la carrera de pedagogía. La experiencia es magnífica y lo que me brinda UTEL actualmente es lo que yo he estado buscando y lo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, que no encontraba la oportunidad ni la metodología que me brinda UTEL en estos momentos para seguir creciendo profesionalmente y tener la carrera que yo quiero, que yo deseo. Se adecua a todos mis tiempos porque actualmente estoy trabajando y me veo también en la necesidad de seguir mejorando profesionalmente y la opción que más se adecuaba conmigo, que más iba conmigo era seguir estudiando online porque ofrece todos los beneficios que una persona actualmente está buscando, tanto en el ámbito personal, se preocupan bastante por ti, en el ámbito profesional también vas a seguir creciendo, vas a seguir siendo un mejor profesional, vas a crecer en todo lo que hagas y UTEL está aquí para también ayudarte. Es lo que yo he sentido en estos meses que llevo estudiando, que se preocupan bastante por mí, tanto en el ámbito personal, en cómo me siento, cómo estoy y cómo me va yendo en la carrera que estoy estudiando.